2, 1, 2 Ok Acá las flechas van bastante más rápido No sé si sos bueno o malo Para mí es malo, evidentemente No sé si sos bueno o malo 54, ya no puede ser Esto me está enterrando ¿Cómo? Ahora es donde, ahora es donde me parte la ca... ¡Uh, Dios! Está hablando, está hablando yendo el chat Sí, sí, sí F por Piltrafa Y por la mano derecha de Piltrafa, ¿no? Acá es que soy diestro Ok, ok, bueno, ew, ew Eh, vendría siendo asco, ¿no? Todo lo que sigue ¡Ew, ew, ew! Igual yo voy a decir algo Está configurado el juego para que yo no pierda, ¿no? Este viene por defecto configurado el modo para que no pierda Ven así como un modo práctica Es como, mira, puedes jugar, no vas a perder Cosa que puedas ir por todo el tema Es así, no me mientas 3, 2, 1 ¡Pum! Es ok Ok Me tranquilizaría Diría que esta fase del tema Pero faltan como 7 minutos Acá es donde se pudre todo, ¿no? De a poquito Ok No estoy contestando básicamente porque lo estoy dejando todo acá Y todo no es suficiente Bien, de a poquito ¡Gracias! ¡Gracias! Salta minuto 20 todavía Ahora se me pude de nuevo ¿No será que por ahí Yo no lo sabía Mi subconsciente Me generó una fobia a las flechas Y eso es lo que hace Que yo sea tan malo No puede ser Hay fobias para todo Puede haber fobia a las flechas Hay una fobia a las flechas Ahora me quedo pensando 68 Yo solo voy a decir Esto Esto es la creme La pieza de la resistance Esta es la cereza No va a haber más que 68 En todo este modo Claramente Acabamos de tocar el techo Espero que lo hayan disfrutado Ese techo No hay más No hay más cielo Ya está Es el límite Ahí está Ahí está Cago en Adam Sandler De gratis Me cago en Adam Sandler ¿No? Pero gratuito ¿Por qué hay un bebé pasando Al lado mío? ¿Qué carajo hace ese bebé ahí? En el momento que ya me confundo Arriba con abajo Es porque estamos complicados Ok Un minuto dentro de tres Acabo en algo de mi punto débil Y probablemente sea cierto No termine de leerlo Ya está Ya está No, 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 no Mierda, mierda, mierda ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es eso del fondo? ¿Alguien está prestado atención a lo que pasa por atrás? Yo pensaba que la canción de la caja y voz de esponja era rara Pero esto se está yendo a la mierda Ok, ahí tenemos a Sans Ok, Doomguy tiene que ser más fácil, no No tiene por qué ser más fácil Doomguy, de hecho creo que debería ser la más difícil A ver, Doomguy, esto tiene que salir bien Tiene que ser tipo un metal rock Doomguy, esto tiene que ser más fácil, no Eh, saladito a los demás ¡Ah! Ese no tiene que tocarlo, ¿no? ¡No me pongas una flecha extra! Me cago a tiros, básicamente, ¿no? ¡No me pongas una flecha extra! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Qué carajo pasó? ¡Wow! ¡Mecánicas, Piltrafa! ¡Mecánicas! ¡Sí, mecánicas las bolas! ¡Qué carajo! Sí, sería gracioso ver bolas mecánicas, ¿no? A este punto, porque básicamente podemos tranquilamente hacer un paralelismo en lo que acabo de decir, una gran fotografía pero tratemos de no mandar a la parte de creaciones ¡Eeeeh! ¡La puta madre! ¡Mecánicas, Piltrafa! ¡Mecánicas!